Para México y toda Latinoamérica suena este temazo Paquita es hombre, la sin hombre Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?